Bueno, México aún no está fuera de peligro, concluyó Bank of America Merrill Lynch Global Research en su informe sobre la economía mexicana de abril. ¿Cuáles son los principales riesgos externos e internos para el crecimiento? Lo analizamos ahora con ayuda de Carlos Capistrán, su economista en jefe para México. Hola, Carlos, buena tarde. Parece que el peso ha dejado de ser un tema de preocupación, sin embargo, seguirá siendo el principal amortiguador de los choques sobre la economía mexicana. Carlos. Hola, Víctor. Así es, eso es lo que pensamos. Efectivamente, el peso se ha apreciado bastante recientemente. Sin embargo, creemos que si bien la probabilidad de algunos de los escenarios más desastrosos que se habían previsto en el pasado, que podían venir de políticas en Estados Unidos, la probabilidad de estos ha disminuido. Pero creemos que todavía el riesgo se encuentra del lado de que pudiera la moneda depreciarse de nueva cuenta en algún momento, si es que empezamos a ver noticias respecto a una posibilidad de renegociación del trato de libre comercio o sobre política fiscal en Estados Unidos que pudiera conducir a menores tasas de interés, si bien esto último se ve... Carlos, ¿qué perspectiva tienes para la política monetaria del Banco de México? ¿Crees que esté por terminar el ciclo de alzas en las tasas de interés? ¿Ves también que pueda desmarcarse de la Fed? Sí, efectivamente. Mira, cuando analizamos la tasa actual, está en 6.5%, que es la tasa nominal. Pero cuando vemos cuál es la tasa real, bueno, pues ahora hay que restarle las expectativas de inflación, que actualmente para los siguientes 12 meses están en 4%, con lo cual la tasa real está en 2.5%. Esa es una tasa real bastante alta para México, yo te diría, en dos sentidos. El primero es, bueno, en el mundo las tasas reales hoy son muy bajas, sobre todo nuestra tasa de referencia que es Estados Unidos, pues sigue siendo una tasa muy, muy baja. Y por otro lado, para el mismo México incluso, hay algunos estudios del Banco de México que reportan que la tasa neutral de largo plazo real en México podría ser alrededor de ese nivel. De tal forma que si el Banco de México siguiera subiendo la tasa de interés, pues tendría ya, correría el riesgo de ser un factor para desacelerar la economía. Por lo pronto, la subida de tasas, pues ha sido algo que ha ayudado a estabilizar la moneda, y creemos que también ha ayudado a estabilizar las expectativas de inflación. De esa forma, creemos que el Banco de México está muy cerca de terminar ya su ciclo al alza, quizá acompañe todavía a la FED en su siguiente movimiento, que nosotros en Banco de México esperamos que sea en septiembre. Entonces esperábamos que en septiembre subiera la FED 25 puntos base y también Banco de México, pero después de eso es posible que Banco de México decidiera, como tú mencionas, desmarcarse ya de la FED. Sobre todo, sí es cierto que la economía en México empieza a desacelerarse como nosotros prevemos. Sobre el crecimiento económico, ustedes traen un pronóstico de 1.25% para este año, que está por debajo del promedio en el mercado. Te pregunto, ¿dónde están los principales riesgos y qué podría limitar este crecimiento de por sí bajo? Pues mira, los riesgos están, como mencionábamos, en la parte externa todavía hay mucha volatilidad y si bien algunos de los escenarios más desastrosos parece que no van a ocurrir, pues todavía existe incertidumbre respecto a las políticas en Estados Unidos y creemos que eso va a continuar limitando la inversión. Todavía no tenemos muchos datos sobre la inversión en México en este año, lo que tenemos es el del primer mes y ahí se observó una contracción cuando se mide mes a mes, de tal forma que en ese sentido el año no empieza tan bien por el lado de la inversión y creemos que puede ser un factor. También hay que recordar que hay un calendario político complejo en México este año y sobre todo el que sigue. Eso también puede generar cierta incertidumbre que haga que la inversión se retrase, entonces eso puede afectar a la economía. Y por otro lado, bueno, las tasas de interés, como platicamos hace un momento, han estado aumentando, la inflación también y eso podría desacelerar el consumo hacia adelante. Entonces esos son los factores por los que estamos esperando una desaceleración. La buena noticia es que desde noviembre las exportaciones han estado mejorando bastante y eso es algo que le pone riesgos a nuestro pronóstico, porque sin duda es algo muy importante para la economía mexicana y si siguen así, bueno, pues podríamos acabar por ahí con alguna buena sorpresa. Claro. Llama la atención que en su informe de este mes advierten como un factor de riesgo interno los errores de política pública. ¿A qué se refieren, Carlos? Bueno, el ambiente político es complejo. Lo que tenemos cuando uno lo analiza es la aprobación presidencial ha ido cayendo y como mencionaba hace un momento, pues tenemos elecciones en cuatro estados de la República, elecciones locales, en tres de ellos para gobernador. Y posteriormente el próximo año pues tenemos un calendario electoral bien, muy lleno, porque justamente después de la reforma política se alinearon bastantes elecciones para el 2018 y por supuesto entre ellas está la presidencial. Entonces este ambiente político pues en general es un ambiente complejo y por un lado, como te decía, puede generar incertidumbre de la población y por otro, por el lado de las autoridades, bueno, pues puede generar el querer hacer, el tomar ciertas decisiones de política que podrían llevarnos a una desaceleración más que una aceleración o a comprometer finanzas públicas, por ejemplo, si bien es cierto que los últimos anuncios de finanzas públicas han sido más hacia una consolidación fiscal. Carlos Capistrán, gracias por tus comentarios. De contrario, gracias a ti, Víctor. Un saludo. Saludos.